qué onda bandita bienvenidos a un nuevo vídeo de león un vídeo rápido un vídeo corto y pues les quiero mostrar la hermosa malinche este 24 de diciembre no sé qué día lo estén viendo y les quiero desear a todos una feliz navidad un próspero año 2022 y vámonos con las saluditos y les muestro bien qué onda y bueno banda vámonos con los saluditos para las personas que comentaron en el último vídeo de ya hace tres semanas donde cambiamos los bujes y los pernos de los calipers para pues eliminar ese molesto ruido de las pastillas de freno miren ya se viene el fin de año y hasta el momento somos cuatro mil cuatro punto treinta y un mil suscriptores o cuatro mil trescientos diez por ahí así más o menos entonces les quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo que me han dado sin ustedes pues obviamente este canal no funcionaría aquí tenemos el leoncito negro con sus rines speed line y pues sus calipers amarillos hasta el momento y vámonos con lo que son los saludos que comentaron en este mismo vídeo no son muchos porque tal vez se les hizo algo simple pero funcional la verdad un buen un gran saludo a mi amigo león de contreras hermano un saludo megas alejandros alguna albarico 85 saludos hermano josé manuel saludos desde méxico también un saludo alano con el saludos hermano y mi mundo en el garage luis 46 un saludo entonces manda si alguien me faltó de todos esos 4.3 31 mil suscriptores espero haberlo dicho bien pues les pido una disculpa por no poderlos nombrar uno por uno pero ya saben que a todos los quiero mucho los aprecio mucho y sin ustedes este canal no no funcionaría entonces banda les muestro pues el regalo de navidad para el leoncito este 24 de diciembre del 2021 un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.